Es un ramo donde se trabaja más la analogía que es el Kino Digital, donde desarrollamos proyectos que están vinculados con la metodología ágile, como el Design Thinking, como el Scrum, como el Sprint, etc. Es un ramo donde la intención es aprender a trabajar una idea, realizar la idea y evaluar la idea.